¡Suscríbete al canal! 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 El cora duro como roca Ya voy con toda la tropa Ahí hermano Te apuraste mucho Entraste fuera de tiempo Ahí tendiste a apurarte mucho Y la pista entró antes Y ahí te compraste Desde Europa No me desconozcas No te hagas la loca Si compares de besos Bebecita Tú estás loca Estoy pensando baby Como aquella vez Me gustan los efectos Que le dieron al video hermano Esos efectos Para mí que No sé si el filtro Se lo pusieron Porque la cámara Tenía mala calidad Pero sabéis que en sí El video está bacán hermano Le tiraron unos efectos Que están bacán Te parto baby En cuatro Yo dándote En el punto exacto Te estoy pensando baby Como aquella vez Que yo te hice venir Tú te acuerdas baby Oh bacán hermano Bacán Ya vi gente Mi brother John High En la casa El videito se llama Estoy pensándote Estoy pensándote Bacán hermano A pesar de que el video No tenía mucha calidad Pero no sé si era el filtro Bueno da lo mismo Así que le dio el corte El brother Lo que sí mi bro John High Eh Dale Dale Otro toque A las voces hermano Porque se sentía Que estaban así como Como atrapadas Como que tuvieran filtro De teléfono O algo así Ya trata de darle Un poquito más De presencia A las voces A las voces A las voces Ya Eso mi gente Trata de aclarar Un poquito más Las voces Porque suena así Como encerrada Como atrapada Ya Eso fue todo Por el video de hoy Mi gente No olviden Aquí abajo Cesa Music Band Activan la campanita Hermanos Se suscriben al canal Y le dan Todo el corte Todo el calling Y todo el flow Mi gente Ya Y le dan like A todos los videos Reacciones anteriores Ya Eso Compartan las reacciones Mi gente Compártanlas Y denle en el corte Ya Instagram Mi gente Igual en Instagram Si quieren Me siguen Cesa Music Ahí en Instagram Van Ahí me siguen Si son artistas Hermanos Me hablan Nomás A la hora que sea Me hablan Me mandan un video Si son artistas Y me dicen No hermanito Podéis reaccionar a esto Y Y me etiquetáis Y toda la cosa Ya hermano Yo te etiqueto Y le damos el corte Ya Eso Y si no son artistas También Pues mi gente Siempre hay un primo Un sobrino Un hermano Un compañero curso Un compañero de trabajo Al que quieran apoyar Y Me hablan Me mandan el video Del brother Y me dicen No hermano Sé que este loco Le está dando el corte Ya Y yo Les pido El perfil de Instagram Del brother Y después Lo etiqueto Y le damos el corte Y apoyamos al brother Ya Eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo César Music En la casa Perro Una vez más Y hasta la próxima Chao Pua Pua